Hay una actriz mexicana muy reconocida a nivel internacional quien afirma que lo ocurrido entre Eleazar Gómez pues es culpa de Stephanie Valenzuela Entérate de quién dijo esto y por qué lo dijo el día de hoy a través de Famous Close Up Amigos, el día de hoy Eleazar Gómez cumpliría un mes privado de su libertad en el reclusorio norte de Ciudad de México luego de que él arremetiera físicamente en contra de su novia Stephanie Valenzuela de hecho pues él estaría pagando las consecuencias por dejar a la peruana en unas condiciones muy deplorables y pues básicamente la dejó en un estado crítico que la tuvieron que llevar a emergencia directamente aquí les pongo el contexto de lo que sucedió entonces ahora yo les pregunto a ustedes ¿qué opinarían si yo en este preciso instante les digo que una de las actrices más importantes de México, Lorena Velázquez pues ella dice que la culpa la tuvo Stephanie Valenzuela porque quién sabe lo que hizo la peruana para que Eleazar se saliera de control yo no sé, yo a Eleazar no lo he tratado pero es un niño joven es un muchacho que tiene la vida por delante entonces no es justo porque vea tú a saber lo que ella le hizo o lo que ella le dijo o qué pasó evidentemente Stephanie Valenzuela le haya dicho algo o no le haya dicho algo ustedes creerían que justo que un hombre con muchísima más fuerza que una mujer pues deje a Stephanie Valenzuela prácticamente sin respiración porque esta discusión duró 6 horas en las cuales pues Eleazar le dejó Moretones en la cara también le puso sus manos en el cuello con el objetivo de quitarle la vida entonces según Lorena Velázquez la culpa es de Stephanie Valenzuela ella aquí sigue relatando lo siguiente yo entiendo que ir en contra de una mujer o ir en contra de otro ser humano es tremendo pero son momentos de no saberse controlar pero hay veces que los hombres no se pueden controlar evidentemente nosotros no somos animales como para perder los estribos de esa manera lo que Stephanie Valenzuela pasó la noche del 5 de noviembre definitivamente no tiene justificación y la verdad es bastante lamentable que una mujer como Llorina con la trayectoria que ella tiene en el mundo del espectáculo pues salga a decir semejantes declaraciones sabiendo pues todo lo que se vive actualmente en México y la lucha que tienen muchísimas mujeres por sus derechos realmente es bastante lamentable que alguien como ella pudiendo ser una representante pudiendo ser una vocera pues salga a simplemente defender un tipo como lo es Eleazar Gómez ella dice es un niño lindo y toda su familia es divina a Zoraida la quiero muchísimo y le deseo que todo se componga que desgraciadamente las muchachitas se presentan a vámonos a vivir juntos al otro día y pues no son relaciones duraderas pero pues sí así está la sociedad en esta vida amigos entonces resulta y acontece de que según Llorina Velázquez pues las más de mil denuncias de una mujer hacia hombres quienes han arremetido físicamente en contra de ellas pues es por algo que ellas le dijeron por algo que ellas hicieron para que un hombre se descontrola entonces hay que entender a los hombres según lo pinta esta actriz y ella aquí continúa y nos comenta hay gente que a los 20 años o 30 años se acuerdan que arremitieron una palabra que la verdad es bastante fuerte que pasan muchísimos niños y dicen y que quieren dinero y pues no, no es un negocio yo ya no tengo palabras para describir este momento así que me encantaría saber qué opinan ustedes si creen que una cosa como lo que le sucedió a Stephanie Valenzuela es algo simplemente para facturar qué opinan ustedes acerca de todo esto estarían de acuerdo con la opinión de Llorina Velázquez los leo aquí abajo y nos vemos en la próxima de Famous Glows Up